Hola, me llamo Luis Armando Andrés de Guillén, tengo 22 años, soy nadador, paralímpico, campeón mundial, campeón panamericano y voy a representar a mi país en el campeonato mundial. Yo decidí que la natación se iba a convertir en un estilo de vida. Cuando empecé a ganar medallas, cuando me empezó a gustar, pudimos ser máximos medallistas en Guadalajara en 2011, participamos en Toronto en 2015 y pues mi última competencia y la mejor creo que fue la de Río, quedando en quinto lugar. Yo me visualizo en este mundial, pues obviamente en el podio, voy a tres pruebas, ahorita ya checamos más o menos los competidores que vienen, estoy en tercer lugar en todas. Ahorita estamos todavía con carga, falta el descenso, pero yo creo que me va a ir bastante bien, entrené lo que tuve que entrenar y pues siempre está la satisfacción de darle una medida a tu país y pues sobre todo a ti. Que vaya a vernos, va a ser algo súper padre, me acuerdo, incluso cuando me dijeron que el mundial iba a ser aquí, me acordé bastante de Guadalajara en 2011. Tuvimos la alberca de Guadalajara súper llena, con todos los mexicanos gritando. Entonces, espero que sea algo muy muy similar, nos motivó demasiado. Yo voy a competir el 3, 4 y 6 de diciembre, entonces espero que la gente esté súper motivada, apoyándonos a todos los nadadores que vamos a ir y pues ahí los espero. Atletas con capacidades extraordinarias.